qué tal hoy vamos a hacer un nuevo tutorial simple sencillo con latitas de tomate o de arveja lo que tengamos así que les va a encantar para esta época que vamos a empezar a tener gente en casa que viene el calorcito vamos a hacerlo lo primero que vamos a hacer entonces yo ya tengo un poco un paso adelantado vamos a pintar con pintura a la tiza en este caso blanco porque yo voy a hacer un decoupage así que vamos a ir yo la primera mano siempre la doy con con esponja y la segunda con pincel pero en este caso no tengo problema en hacer solo una mano porque como ya les dije voy a hacer un decoupage entonces no necesariamente tiene que tener dos manos de pintura como cuando nos va a quedar solo pintado así que una vez que tenemos todo terminado acá de este lado lo dejamos secar yo por por los tiempos lo voy a secar con pistola de calor pero lo mejor es dejarlo secar solo así que ahora lo secamos y continuamos bueno una vez seco lo que vamos a hacer es un decoupage yo elegí esta lámina de seda que es hermosa con un fondo verde hermoso entonces lo que vamos a usar es el mold posh así que vamos a poner un poco mod posh acá ahí y vamos a comenzar a hacer el decoupage así que empezamos desde donde tiene la rayita de la lata donde es la unión comenzamos desde ahí comenzamos desde ahí entonces ponemos mod posh un poquito en un pedacito nomás para ir haciendo de a poco entonces venimos apoyamos lo dejamos caer ahí y ahora con una bolsita nos ayudamos a ir pegando lo tiene que pasar bien por las ranuras de la lata ahora les voy a mostrar cómo tiene que quedar es preferible ir de a poquito y que no nos queden arrugas sacamos despacito entonces ahora vamos para atrás corremos un poquitito de lo que ya pegamos para que siempre nos quede pegamento donde vamos a apoyar la lámina porque lo importante es que nos quede toda pegada sí entonces hacemos un poquito más lo volcamos de vuelta y otra vez empezamos a ayudarnos con la bolsita sacamos toda burbujita de aire que tenga y sacamos las arrugas así que sacamos suavemente la bolsita y ahí va a quedar así que seguimos haciendo toda la vuelta y una vez que lo tenemos terminado continuamos bueno así que así queda fíjense como se notan bien las ranuras de la lata así tiene que quedar y sin arrugas bueno cuanto mejor podamos mejor no así que ahora vamos a protegerla yo no la pinte adentro porque realmente no me interesa por lo que la voy a usar. Para lo que la voy a usar voy a poner cubiertos, en mi caso. Pero si van a utilizarlo para otra cosa, pueden darle dos manitos de pintura verde porque yo después donde van a apoyar las latitas, lo hice del color rosita que tiene. En este caso utilice Lilium para que haga contraste con el verde y que tenga el color de la lámina. Mayormente se utiliza algún color que tenga la lámina. Así que ahora vamos a protegerla con un barniz cualquiera que tengan. Yo en este caso voy a usar extra mate, pero cualquiera que tengan sirve. Así que vamos a proteger el trabajo. Así se puede limpiar, no va a haber ningún problema. Fíjense qué lindo queda. Abajo también déjenlo pintado, ¿sí? Porque si bien yo después lo voy a atornillar a la madera, pero bueno, siempre los trabajos tienen que quedar bien terminados porque la gente mira todo. Así que yo en mi caso lo voy a atornillar, pero si lo quieren dejar suelto para sacar y poner, ponerlo en otro lado, no hay ningún problema. Yo en mi caso no, los voy a atornillar a las dos latas. Así que bueno, vamos a proteger la parte de abajo. Si quieren pintarlo de adentro, también se barniza del lado de adentro. Obviamente no se pone ningún alimento, ¿no? Así que bueno, la dejamos secar y venimos. Bueno, y ahora sí, la estrella del día, la puntilla collal, la vamos a utilizar, elegí esta porque va a quedar espectacular con el motivo de las flores. Así que lo que vamos a hacer con silicona caliente es pegarle, vamos a cortar primero todo lo que vamos a utilizar. Cortamos y ahora sí, lo que vamos a hacer es ir pegándola. Ahí está. Así que ahora lo que hacemos es, con la silicona caliente, comenzamos de la parte de donde tiene la rayita, siempre empezamos a ir y empezamos a poner la puntilla. Es preciosa. Queda, acaba de quedar espectacular. No vamos a ponerla en toda la vuelta, en ciertas partecitas nada más. Hacemos ahí, ahí y lo vamos pasando. Ahí. Hacemos un poquito de presión nada más y queda el toque. Seguimos pasando. Ahí, ahí. Y lo vamos girando. Queda preciosa esta puntilla de collal. La verdad, hermosa. Y ahora sí, ponemos hasta acá al final y cortamos el excedente. Y fíjense qué bonito que queda esta puntilla con el color de la lámina. Queda preciosa. Así que, muy bien. Vamos a sacar esto que quedó de silicona. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es presentarlo en este soporte que van a ir las dos latas. Antes de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar yo, en este caso, el color café para avejentar un poquitito con un pincel que tengamos medio viejito, con cerradura. Entonces, vamos a avejentar un poquitito lo que es la parte de abajo de las latas y algunas partes y todo lo que es este soporte. Así que, lo que vamos a hacer, una vez que batimos bien en la pintura, siempre hay que batir bien antes de utilizarla. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mojamos un poquitito, descargamos y suavemente, igual es a gusto de cada uno, vamos pasando alrededor y tocando un poquito la lámina también. al gusto de cada uno. Cuando uno dice, bueno, acá me gustó, listo, nos queda ahí. En algunas partes, tocamos de la lámina también. Igual es preciosa, así que no tapemos mucho. Pero esto la avejenta, queda muy bonito. hasta que nos guste. Así que ahí lo dejamos. Y ahora comenzamos a hacer exactamente lo mismo en algunas partes que nos guste de la maderita. Porque va a quedar acorde a lo que es también la lata. Queda más bonito que solo pintado del color Lilium nada más. es otro detalle. Fíjense que con tan poca carga estamos haciendo un montón. Acá en el circulito, yo en este caso le hice el circulito para poder agarrarlo. No tenemos para hacer el circulito, le colgamos cuerina o cuero ecológico, lo que tengan. O hilo de yute. No hay ningún problema. Así se agarra. Si no tienen para hacer el agujerito este. Pero no hay ningún problema. No es excluyente. Así que lo dejentamos un poquitito para que quede más más bonito que parezca ya usadito. Y cuando nos guste lo dejamos así. ahí me parece que a mi gusto quedó. La parte de abajo recuerden también va pintada. Así que una vez que nos quedó pintada la lata y el soporte lo que vamos a hacer es lo siguiente. yo personalmente lo que voy a hacer es utilizar estos tornillitos para fijarlo al soporte de madera. Así que lo primero que voy a hacer en la parte fíjense donde está la unión de la lata voy a hacer un pequeño orificio primero. Ahí nomás. Y ahora ponemos el tornillito y lo vamos a atornillar al soporte. Fíjense cómo queda atornillado al soporte de madera re bien. Así que ahora cuando se seque la otra lámina que el sobrante agarramos una lija y le sacamos todo el sobrante sin ningún problema. Una vez que se secó bien la lámina podemos hacer esto y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la otra. Lo protegemos con dos manos de barniz y le ponemos la puntilla y lo atornillamos y le hacemos al envejecido. Así que una vez que está terminado les muestro todo el final. Bueno, miren qué lindo quedó terminado para los cubiertos. Podemos utilizarlo para un montón de cosas más. Para para pinceles lo que sea pero ahora que viene la fecha que uno empieza a juntarse más con las personas siempre nos olvida algún cubierto cuando ponemos la mesa. así que fíjense la puntilla de collal quedó genial. Miren qué linda quedó en estas latitas. Así que es súper fácil reciclemos latas utilicemos estas puntillas hermosas y fíjense el detallito que le había puesto es el del corazoncito. Lo dejé así color madera porque si no iba a quedar muy cargado me parecía así que bueno ¡Háganlo!